Hola Mati, que carita de cansado, Mati ya falta poquito ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes para ustedes, buenas noches por aquí Hoy ha sido un día bravo, hoy ha sido un día bravo, de mucho andar Pero acá estamos, llegando al final, ahí, sacando los remos Muy bien, y aparte usted rema como un campeón Si hay un remador, mirá Si hay un remador es Pascualetti, pero no es un día más, no es un día normal Porque hay piquetes en Qatar, 400 argentinos, Mati, un poquito más pidiendo por sus entradas ¿Qué pasó? Si, es que hay una locura en cuanto al precio que tiene la reventa Entonces los hinchas se han manifestado, lo que están viendo ustedes ahora en pantalla Es uno de los momentos más tensos de la visita de los hinchas al hotel Donde supuestamente hay dirigentes de APA que tienen entradas Lo cierto es que, el reclamo es que, a ver, entradas hay en la reventa En la reventa entradas hay El problema es que los precios, claro, vos tenés de 3 mil, de 4 mil, de 6 mil De 9 mil dólares 9 mil dólares Claro, claro, sí, siempre hablando en dólares Así que, siempre hablando en dólares, siempre hablando en dólares Y entradas que son con piso de 600, de 1.000 y de 1.600 Esos son los valores oficiales Entonces, en algunos casos se quintuplica el precio Y bueno, los argentinos están operadas Entonces le están pidiendo a la AFA que intervenga Y que pueda hacer alguna maniobra para que aparezcan De verdad, no son más de 1.000 tickets Claro Son más de 1.000 tickets Pero, ¿y la AFA qué puede hacer ahí? Porque esos tickets ya están vendidos o están sin vender Pueden aparecer para que entendamos Mirá, ¿qué pasa? ¿Por qué van a ese hotel? Porque en ese hotel se dice que hay gente de la AFA que vende entradas a llegados O a conocidos Por eso la gente va a ese hotel a pedir explicaciones Entonces dice, bueno, ¿por qué Marruecos pudo conseguir 13 radios a su gente? Nosotros no la queremos gratis Lo que queremos es que te sientas Que es la lista que se ha armado por los grupos de WhatsApp Y las queremos pagar Pero no queremos pagar locuras Claro Dicen, la mayoría, aparte la mayoría de los que están ahí No son los que han llegado ahora a Doha Son los que están desde el principio Las caras que vimos Los que nos hemos encontrado durante todo el proceso del mundial Entonces, no hubo problemas hasta la semifinal Que fue un poquito más complicado Un poco más cara también Pero se pagó Saben que la final es cara Pero ya en la reventa se les fue la mano totalmente Entonces, hay un nivel de desesperación Porque no hay entradas Y se vio lo que hoy pasó allí en el hotel Que está pasando todavía Porque estamos conectados a través del grupo Que se ha armado Hay gente que está dentro del hotel Esperando una respuesta Hay dos chicas que lograron ingresar Y que supuestamente les iban a dar una respuesta Pero todavía no hay novedades Y muchos han decidido quedarse ahí En la puerta del hotel En la zona de Corniche Donde están, en teoría No están Donde van los dirigentes de AFA ¿Qué les dijeron? Vuelvan mañana a las 10 y media Y les habían dado una promesa De vender entradas La última información Lo último que ha llegado Es que la madrugada de 2 a las 6 de la mañana La FIFA liberaría 10.000 entradas Para la página de internet Y ahí habría que entrar a comprar Eso es lo último que ha llegado A través de los grupos Entonces habrá que estar atentos Pasa que también es eso La AFA no tiene acceso al sistema Puede que tenga algún ticket físico Quiere Para algún ha llegado Pero Lo que piden es que Dos cosas Uno entiende de lo que vos marcás Primero que presionen a la FIFA Y segundo Che, salgan a liberar las entradas Que ustedes tienen Y que le están vendiendo a sus allegados También Después Hay grupos donde Según los argentinos Hay barras que tienen entradas Y también les están ofreciendo Precios exorbitantes Entonces Pues dice ¿Cómo puede ser? Lo de siempre No es nada nuevo Puede ser que esta gente tenga entradas Si no haya para los que hemos hecho el aguante acá Hay mucha gente que nos decía Mirá, estamos con una comida al día Porque no podemos salir del presupuesto Dejando más dólares De lo que teníamos previsto Para conseguir la entrada Obviamente todos quieren estar Y bueno Mañana es un día clave Y habrá que ver si alguien da una respuesta oficial Porque por ahora son todos trascendidos O sea, estas mismas entradas Que liberaría la FIFA de madrugada Aquí en Doha Que serían 10.000 ¿Qué desesperación? No Y sí Porque estás ahí Y querés estar O sea, te hiciste un semejante viaje Más allá de que tenga los recursos No tenga los recursos Es un viaje caro Estás haciéndole el aguante a una selección En la otra punta del mundo Y que encima no te A ver, no te solucionen Desde tu propio país La situación, ¿no? Saben lo del aguante Lo que significan los hinchas También para los jugadores De estar ahí presente y demás Y que no le solucionen el tema De una manera mucho más cordial Y más fácil O que alguien salga y dé la cara Tengo que diga Mire, no tenemos acceso Nosotros a poder hacer Ningún tipo de intervención Esto lo maneja directamente la FIFA Y listo Los hinchas también están ansiosos Obviamente hay que esperar Sabemos que la reventa Se maneja así Abusando de la De la poca paciencia En esta instancia Porque seguramente Esas entradas Ya hoy estaban bajando De 4.500 Habían algunas que ya estaban En 3.200 Igual es muy cara Sí Y bueno Hay que esperar al sábado Nadie quiere esperar al sábado Todo quiere tener la entrada No porque estás con un estado De incertidumbre Que no sabes si vas a poder ver O no el partido Ahora, vos decís Hasta 9.000 dólares Por una entrada Para la final Si salieran a precio FIFA A precio oficial ¿Cuánto vale más o menos Ese ticket? 1.600 1.600 dólares La categoría más baja 1.000 La categoría media Y 1.600 La categoría La mejor categoría Aunque después hay una Hospitality Que es un poquito más caro Que la que están revendiendo 9.000 O casi 10.000 dólares Que ahí tenés todo un servicio Que te ofrecen Es lo que mostrábamos En el estadio Imagínate una de las entradas 9.000 Yo la estaba sacando Con el dólar De turista ¿Ese número es? 3.000 Más de 3.000 Una entrada Qué locura Claro, no Totalmente Claro Y en Viagogo Que es una página alternativa Esta mañana estaban En 650.000 pesos Una entrada De las baratas De las baratas Sabemos que tenés testimonios Y vamos a marcar el pulso De todo lo que ha sido Y es hoy Catar Que es un hervidero De argentinos Queriendo entrar al partido Pero te hago la última Cuando vos decís reventa La gente que anda por la calle Diciendo Che, hola, te vendo Hay páginas de internet Hay mensajes de WhatsApp ¿Por dónde se da esa reventa? ¿Cuáles son los canales? Mira Hay páginas de internet Está también La reventa callejera Hay muchos que están con cartelitos O que en los teléfonos Arman los cartelitos De no tengo ticket O de Tengo ticket para vender Y hay una zona Que se llama DEC Que es una estación de metro Que ahí funciona El centro FIFA Donde vos podés ir a imprimir Tu entrada O tu tarjeta Y es como la zona de venta Entonces ahí es donde Más abunda La venta de entradas físicas ¿No? Claro Había mucho En la fase de grupo Los polacos Tenían muchísimas entradas De los argentinos Y trabajó O sea Muchos argentinos Nos encontramos Y nos contaban Que los polacos Eran los que les vendían Los tickets Para el partido Con Polonia mismo Y después para octavos Con Australia Había gente que tenía De a veinte entradas físicas Impresas Mira vos Tremendo Bueno Tenemos testimonios Vamos si querés A las notas Matias Si las compartimos Dale Vamos a ver Que decían los argentinos Allí en la puerta del hotel Esto se puso muy tenso Por momentos Se veía que Que podía pasar lo peor Por suerte Reinó la calma Y hubo una Una explicación Al final Que no sabemos Quién era el hombre Porque no lo vimos Durante toda la tarde Y apareció Un chico calvo Diciendo No bueno Háganse diez metros Para atrás Que mañana a las diez y media Hay que estar acá Y nos van a dar una respuesta Y con eso se calmaron todos Pero todos se quedaron Con la misma sensación Y esto manifestaban Los argentinos Allí en Doha A ver Acá estamos Acá estamos todos Los argentinos Yo gracias a Dios Somos cuatro Tenemos tres de entrada Pero bueno Tengo Me faltaría una Vine con mis hijos Toda la familia Y quiero Estuvimos en todos Los partidos Los cuatro Así que faltaría una Y tengo un montón De amigos acá presentes Que no tienen ticket Y la verdad Una lástima Lo de siempre Precios muy altos Arrancaron en cuatro mil Para arriba Ahora ya están bajando Pero me parece Mucho dinero Para Sobre todo nosotros Por ejemplo Somos cuatro Si yo no tuviera entrada Imaginate cuatro por cuatro 16 mil dólares Imposible Esperemos que se aparezca A alguno Ahí la cara Para la gente Que está bancándola Cerrado Para los otros partidos No tuvieron problema No Entramos a México A Polonia Con Holanda Con Australia ¿Ahora no se consigue nada? No Nada ¿Y una locura La reventa? Sí, sí Están pidiendo Tres lucas Algunos siete lucas Tres lucas Una locura Está siendo muy difícil La verdad que hay pocas entradas Y las que ya se vendieron Se están revendiendo Muy caro Así que Casi inalcanzable Sí, tres mil quinientos dólares Cuatro mil quinientos dólares Sí, de tres mil dólares Para arriba Categoría tres Que es la más barata Supuestamente Pero bueno Vamos a esperar A ver qué pasa No ha salido nadie todavía Nadie salió Pero bueno No queremos nada regalado Solamente queremos algo A precio razonable Nosotros ya tenemos Pero venimos a colaborar Con la gente Que todavía no tiene entradas Ah bueno Mirá qué buena causa ¿Tienen ustedes? ¿Habían sacado cuándo? Sí, habíamos sacado antes Bueno La consiguieron a precio FIFA Claro Pero la realidad Que hay mucha gente Que todavía necesita entradas Así que venimos a colaborar A hacernos eco De lo que está pasando Para ver si lo pueden resolver